El 28 de marzo de 1986 se fundaría oficialmente Ubisoft por parte de tres hermanos de Peydo Gilmore, siendo una de las desarrolladoras más importantes de toda la industria de los videojuegos por sus tan amadas franquicias y la cual de igual manera sería la responsable 14 años después de fundar la empresa de nombre Gameloft. A cargo de Michael Gilmore, quien sería uno de los directivos de la empresa de Ubisoft, se crearía oficialmente esta compañía, la cual estaría completamente enfocada en el desarrollo de videojuegos móviles. Bajo la visión de Michael y enteramente creada como una ramificación de Ubisoft, sería que Gameloft sería tomada en algún futuro como una empresa la cual se fusionaría con Ubisoft para crear la mayor compañía de desarrollo de videojuegos y la cual se pudiera distribuir hacia cualquier plataforma, comenzando con una simple página web en la cual podías adquirir diferentes videojuegos exclusivamente para Java, obteniendo rápidamente distintas licencias gracias a los contactos y a los éxitos que estaban teniendo las franquicias de Ubisoft, mirando de poco a poco cómo es que iba creciendo y evolucionando la industria del gaming y sobre todo las franquicias más reconocidas a día de hoy, creando algunos títulos los cuales se denotaba claramente que estaban inspirados en los videojuegos más famosos de consola, como por ejemplo la saga de Asphalt. Inspirándose de primera instancia en Burnout para posteriormente agarrar inspiración de Need for Speed, sería que la saga de Asphalt comenzaría a tener gran popularidad, por lo cual Gameloft indudablemente le comenzaría a sacar más secuelas. Con el pasar de los años, en la década de los 2000s, comenzaríamos a ver la gran evolución que tendría la tecnología, no solamente respecto a dispositivos móviles, peces o consolas, sino también respecto al internet. Una herramienta que de poco a poco se le iba dando la posibilidad de estar en más países, en más comunidades y por ende dándole la posibilidad a la gente de poder contratarlo a lo largo de todo el globo. Llegaríamos así al año 2006 donde nacería el primer celular controlado por toques en la pantalla, un dispositivo que con lo popularizado que estaban los celulares con teclas, sinceramente no llamaba demasiado la atención, hasta que se presentó un año después el primer iPhone para popularizarlo y englobalizarlo a todas las regiones. A partir de este momento, Gameloft comenzó a ver el mercado de los dispositivos móviles de una manera diferente, ya no se trataba de videojuegos de pixeles en Java, sino que ahora podían llevar el 3D de los videojuegos de consolas a la misma plataforma Touch. Experimentando de a poco en poco, pero aún sin dejar los videojuegos que en tanto éxito hasta ese momento les habían traído, sería que durante el año 2007 elegirían primordialmente a la plataforma de iOS sobre la de Android para desarrollar los primeros videojuegos en 3D. Como la plataforma de Android, pese a ser más barata que la de iPhone, aún no tenía demasiados usuarios a comparación de esta última, realmente optaron por no desarrollar totalmente los videojuegos para Android hasta unos pocos años después. Ya que creéis a la gran popularidad que estaba comenzando a tener la plataforma de iOS y con esto su dispositivo de iPhone, pues muchísima gente intentando replicar o tener algo similar pues optaban por dispositivos Android, lo cual hizo que a inicios de la década del año 2010 comenzaran a crecer de manera exponencial todos los usuarios dentro de esta plataforma. Así finalmente, Gameloft ya tendría en la mira a los celulares con Android, por ende ya podría desarrollar sus títulos tanto para la App Store como para la Google Play. De aquí en adelante, tenían ya consolidada la saga de Asphalt como una de las mejores videojuegos de carreras en móviles y junto con esto se les incluiría la saga de Nova, la saga de Modern Combat y la saga de Gangsta, siendo cada una de estas nuevas sagas en una primera instancia una copia de una franquicia bastante famosa en PC y consolas. Pero, pese a que todas estas franquicias realmente eran las más redituables y sobre todo las más exitosas de toda la empresa, realmente no eran los únicos videojuegos que habían desarrollado, ya que en su catálogo tenían más de 100 títulos ya anteriormente lanzados. Títulos que pese a que no tuvieron la relevancia suficiente para poder crearles una saga, también tenían la característica de que eran inspiraciones de videojuegos famosos para móvil. Y lamentablemente para este punto, muchos de los videojuegos que fracasaban por parte de la compañía Gameloft no era debido a que fueran malos, ya que de hecho hay muchas joyas escondidas dentro de esta empresa. Pero, el problema es que eran videojuegos que radicalmente eran de pago. Y es que tomemos en cuenta que Gameloft ofrecía experiencia totalmente AAA para los jugadores en los años 2012. Y el estándar era muy claro, cualquier videojuego AAA de aquella época, sin importar para qué plataforma fuera, tenía que ser completamente de pago. Más sin encambio, hay que admitir que todas las personas que compraban Android en aquella época sobre los dispositivos de iOS, era más que todo porque querían algo similar, querían realmente tener una experiencia touch en un celular, pero no se podían permitir la más cara. De igual manera, en aquella época, todos los juegos que se popularizaban para teléfonos normalmente eran videojuegos gratuitos, por ende, meter videojuegos AAA de pago como que simplemente era algo bastante forzado. Gameloft sabía perfectamente esto, y de la misma forma que manejó de manera tan inteligente el mercado de los AAA dentro de la plataforma de iOS, claramente también se la pasó trabajando en videojuegos casuales en caso de que aquellos no funcionaran. Llegaríamos al año 2014, donde Gameloft había lanzado ya más de 300 juegos, de los cuales más de un cuarto eran videojuegos completamente AAA para el celular, por lo cual su panorama realmente se veía bastante brillante. Gracias a Ubisoft, ya habían tenido el suficiente acercamiento con distintas compañías y las suficientes colaboraciones como para que estas estuvieran satisfechas y quisieran volver a trabajar con esta compañía. Sus franquicias más reconocidas estaban en su mayor punto de éxito y Gameloft estaba listo para sacar su siguiente tanda de videojuegos. Pero la cosa aquí es que allá había un problema interno dentro de la empresa de Gameloft, no como tal un problema financiero aún, pero sí un problema creativo. Y es que pese a que tenían sus propios títulos originales, claramente llevaban más de 15 años copiando y plagiando distintos videojuegos de otras franquicias, razón por la cual decidieron que ya era hora de evolucionar como compañía y de crear en cada una de las franquicias más exitosas su propia esencia. Gameloft durante años y con el afán de crecer y llegar a más gente, tuvo que soportar muchísimo que sus videojuegos no fueran reconocidos como tal, no fueran reconocidos como la saga de Modern Combat o la saga de Gangstar, eran la copia de GTA V y de Call of Duty. Gracias a esto, Gameloft intentó hacer una especie de reboot dentro de las siguientes entregas de sus sagas más conocidas, pero sin cambiarles el género ni la jugabilidad. Es decir, todos los videojuegos iban a seguir teniendo nuevas mecánicas y sobre todo nuevos gráficos, pero ahora por ejemplo Modern Combat ya no va a ser un videojuego totalmente dedicado a la campaña, ahora va a ser un videojuego totalmente enfocado en el multijugador. Cada juego seguía siendo una inspiración de otros debido a que de ahí nacieron, pero tal cual ya la esencia de estas nuevas entregas se sentía completamente diferente a lo que en una primera instancia mostraron. Y pese a que realmente no se sabía cómo es que la gente iba a reaccionar a todos estos cambios, los videojuegos estaban listos para lanzarse en el año 2016, año en el cual los free-to-plays comienzan a popularizarse de una manera bastante grande dentro del mercado móvil. De hecho, ya tenían con anterioridad muchos juegos de franquicias reconocidas como Spider-Man o Batman, los cuales lastimosamente terminaron fracasando debido al aspecto de pago. Y Gameloft llevaba más de 15 años trabajando con este elemento, por ende realmente tenía que cambiar radicalmente de pronto a hacer videojuegos completamente free-to-play sin importar el género que fuera. De hecho, durante aquel año 2014 hicieron que Gangstar Vegas, su videojuego más exitoso hasta la fecha, pasara de ser completamente de pago a ser un videojuego completamente gratis. De la misma forma que Asphalt 8 y Modern Combat 5 pasarían de ser videojuegos de pago a ser videojuegos gratuitos. Entonces, ya teniendo posteriormente estas entregas con estos cambios repentinos de mercado, claramente tuvieron que tener un montón de retrasos no solamente debido al tipo de mercado que estaba cambiando y evolucionando, sino también a un factor que estaba a punto de cambiar por completo, la optimización. Gameloft en un afán por sorprender a todos los fans con estas nuevas entregas y demostrar la capacidad gráfica que podían llegar a tener los móviles, los sobreexplotó a tal punto que ni los dispositivos de la más alta gama de aquella época lo podían correr de una buena manera. Contábamos en el año 2016 con la primera beta de Gangstar New Orleans y la primera beta de Modern Combat vs. siendo completamente un desastre. Todo ese año se la pasaron arreglando errores de optimización, de gráficos, de texturas y finalmente los juegos llegarían en el año 2017. Pero no se lanzaron porque ya estuvieran bien optimizados y pudieran correr en la mayoría de dispositivos, se lanzaron por la presión del público y sobre todo por sus mismas cagadas de constantemente estar anunciando una fecha de lanzamiento que constantemente se iba retrasando. Teniendo en constante incertidumbre y enojo a los fans quienes ya querían probar cada uno de estos juegos, salieran como salieran y cuando salieron claramente no eran compatibles con ningún teléfono pese a los muchos esfuerzos de la compañía, por ende fueron completamente un desastre y sobre todo uno de los peores momentos financieros para Gameloft. Empezando por la optimización de sus títulos insignia quienes simplemente hacían que una cantidad limitada de personas lo pudiera probar y de igual manera dentro de cada uno de estos juegos ya teniendo problemas propios. La gente se quejaba de la falta de una nueva entrega de Nova, de lo mal optimizado que estaba el Gangster New Orleans y de lo limitado también que estaba, además de claramente el Pay to Win y los matchmaking innecesarios de Modern Combat Versus. Lograron en menos de tres años estar en su pico más alto de jugadores inmonetariamente a literalmente estar prácticamente al borde de la bancarrota. Y aquí es donde llega un nuevo personaje o mejor dicho una nueva compañía de nombre Universal Interactive Studios. Una ramificación de otra empresa llamada Vivendi fundada en julio de 1996, la cual de la misma forma tenía interés en videojuegos, pero no específicamente móviles sino en videojuegos de consola, por lo cual durante muchos años intentó aliarse con otras empresas para comprar Ubisoft. Y estos, bajo los éxitos de sus franquicias y sobre todo el reconocimiento mundial que estaba teniendo, pues siempre rechazó la misma oferta. Gracias a esto, en el año 2008 cambiaron su nombre a Vivendi Universal Games para posteriormente aliarse con Activision Blizzard y desarrollar sus propios videojuegos. Pero pese a esto, Vivendi no se rindió con su idea de comprar Ubisoft o alguna parte de este, por ende siguieron persistiendo durante los siguientes años hasta que finalmente llegarían al año 2015 donde se encontrarían con su asociada empresa Gameloft. Ya para este punto, Gameloft comenzaba a tener algunos problemas financieros, por ende decidió emprenderle una parte de la compañía a Vivendi. Pero estos para nada querían seguir siendo asociados, y con los años tan oscuros que le vendría a Gameloft, finalmente en el año 2017 lograron concretar por completo la compra de esta compañía. Finalmente, Vivendi había cumplido no completamente su sueño de tener a Ubisoft, pero sí, al menos tenía una compañía que tenía bastante experiencia y sobre todo que estaba en asociación con estos. Así que ya podían comenzar a trabajar en el desarrollo de sus propios videojuegos para PC y consolas, pero claramente ellos ya no estaban interesados en el mercado móvil, mas sin en cambio aún tenían que ver qué hacían con todo lo que anteriormente había hecho Gameloft. Así que claramente comenzaron a hacer limpieza y eliminar todos los videojuegos que no estaban generando ni un solo peso para quedarse, solamente con los que se iban generando dinero para darles nuevas actualizaciones. Así finalmente Vivendi dividiría el equipo de Gameloft en dos sectores, el primer equipo estaba completamente enfocado en el desarrollo de las actualizaciones para los títulos móviles, mientras que el otro sector estaba enfocado en el desarrollo de nuevos juegos. Gracias a los contactos con los que Gameloft anteriormente había trabajado y la satisfacción de estos, pues decidieron quedarse con algunos de sus clientes como por ejemplo Disney, obteniendo así durante el año 2020 un primer vistazo al primer videojuego de Vivendi. Disney Speedstorm, un título al cual ya le dediqué un video, pero en resumidas cuentas básicamente es un Mario Kart de Disney. Se lanzó en una primera instancia como videojuego de exceso anticipado, pero posteriormente se lanzó oficialmente siendo un videojuego completamente gratuito. Pero este no sería el único videojuego que lanzarían, ya que pese a la crisis en la que en el año 2017 se encontraba Gameloft, aún seguían trabajando en los próximos títulos de dos franquías conocidas para intentar recuperarse. Siendo así que según los rumores, a mediados del año 2018 se le mostraría a Vivendi una lista con todos los próximos títulos de la compañía Gameloft por desarrollar, siendo así que algunos serían cancelados y algunos otros serían aprobados, como por ejemplo una nueva entrega de Gangster. Se supone que este videojuego fue autorizado para llegar a dispositivos móviles siempre y cuando la prioridad fuera PC, por lo cual aún no sabe si Gameloft seguirá desarrollando distintos videojuegos móviles, además de algunos de PC, o si directamente este sería el último videojuego lanzado por parte de la compañía. Además de que aún nos han revelado que otros títulos de la lista de Gameloft se le fueron autorizados para desarrollar, por ende no sabemos si aún tenemos una nueva entrega de alguna de las tan amadas franquicias que anteriormente tenía para llegar en algún futuro ya sea a móviles o a PC. De cualquier manera, es claro que la época actualmente es muy diferente respecto al gaming en móviles, ya tenemos videojuegos completamente oficiales y exclusivos de PC y consolas de las franquicias que Gameloft inclusive en algún momento plagió. Así que ya sea que regrese o no, definitivamente Gameloft marcó un antes y un después para que los móviles hoy en día se puedan ver como una pequeña consola portátil. Gracias. 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 Gracias.